Y decir que lo principal contento por la victoria, porque la victoria era necesaria, era fundamental para nosotros, para poder entrar en confianza nuevamente, para poder darle cierta tranquilidad al grupo después del tropiezo que sufrimos en Barinas. Estoy convencido que hicimos todo para ganar. Por supuesto que en el primer tiempo, por ahí nos faltó un poquito más de poder ofensivo sobre todo, nos faltó ese jugador diferente que tuviera esa chispa de probar por un lado, por otro, romper línea, sacarse una jugada escasamente por ahí, chispazos de Pulga, chispazos de Urdaneta, probando a larga distancia. O sea, lo teníamos claro que teníamos que seguir insistiendo por las bandas, que teníamos que seguir intentando desbordar, pero sobre todo pisar el área. Porque darle la pelota al rival es darle el arco con el que te van a hacer daño. Entonces, lo peor que hay en el fútbol es solamente correr detrás de la pelota, darle la iniciativa al rival. Hay equipos que lo hacen y que le resuelven. Yo por lo menos no soy de ese concepto, soy más del concepto de tener la pelota, y acá en el Metropolitano, ya con el partido de Trullano, con lo que pudieron ver hoy, seguramente la mayoría de los rivales van a venir a encerrarse, a esperarnos en un campo grande, donde no puedes ir a presionar si no presionas bien, porque vamos a conseguir espacio, y más con la calidad de jugadores que tenemos. Entonces, seguramente se va a ver más de esto a lo largo de la temporada. Estamos empezando a entrar en el último tramo del partido, que es por ahí donde a veces se pone más difícil, y gracias a Dios lo pudimos resolver. Y después, si es verdad, que metimos los F-16 atrás, tiramos toda la artillería, cerramos el partido, porque en realidad, obvio, había que ganar. En ese momento, Aicto me dio señales de que estaba claro. Es el que genera la jugada para el gol, es el que genera la jugada para el penalti de Cristian, lo deja mano a mano. Y bueno, le dije, quita el hombre. Entró hoy con esa claridad, con esa tranquilidad, con esas energías. Bueno, que cierre su faena. Desafortunadamente no lo consiguió, pero Aicto, el ingreso de Aicto, hizo cambiar la cara del equipo totalmente. Pero ahí lo voy.